No pierdas más tiempo buscando. El hombre perfecto no existe ni va a existir jamás. La imperfección está en nuestro ADN. A todos se nos cae el pelo de la cabeza. Y nos crece en la nariz o en las orejas. Ninguno es romántico. Solo actuamos... Hasta que logramos lo que queremos. Lo del Príncipe Azul es una leyenda. Los hombres de verdad somos básicos. Primitivos. ¡Mañas! ¡Mañas! Todos simulamos escucharlas. Y todos tenemos algún mail para el Rubio. Por eso, cuiden al tipo que ya tienen. No van a encontrar una versión mejor. ¿Y si algún remoto día llegarán a encontrarlo? ¡Corran rápido! Pidan ayuda a gritos. Ese tipo puede ser muy peligroso.